Hey, buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Wigetta Extremo ¿Qué tal, Vegetta? Muy, pero que muy bien y preparado para continuar la aventura porque madre mía como estamos avanzando, compañero Verdad que sí, lo estamos petando y a la gente le está encantando la serie Por eso estamos subiendo los episodios con mayor frecuencia, como os prometimos Por cierto, tengo una puerta de más que la voy a colocar aquí Toma, Willy, 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 he ido cogiendo un poquito de iron, de los hornos Y, ¿sabes qué? Vamos a continuar haciendo nuestras armas y armaduras y explorando la mina que encontramos Efectivamente, porque estamos en una mina bajo tierra Que aquí yo ya sí que he perdido casi la referencia de dónde está nuestra casa Así que lo que vamos a hacer va a ser, pues, intentar explorarla al máximo y encontrar cositas en los cofres, ¿no? Pero yo me acuerdo de dónde está nuestra casa, Willy Pues genial Madre mía, si es que tengo una memoria, memorieta, me llamaba Vale, cuidado A ver, vamos a ir haciéndonos las cosas Por cierto, yo necesito un hacha, necesito un pico y ya con esto a otra cosa mariposa Vale, esto por aquí Vale, yo ya tengo de todo, solamente me hace falta conseguir un poquito de, eh... Aquí tenemos iron Y no me hacen ni espada, fíjate lo que te digo Noo No, 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 no Es que yo no creo que sea necesario Estoy incluso por ir con dos hachas, ¿sabes? Sí, sí, me acabo de dar cuenta, yo es que tampoco llevo espada Porque llevas hacha, ¿sabes? Claro, llevamos hacha Vale, vale, vale Pero estoy por ir con dos En vez del escudo, otro hacha Porque así soy yo de extremo, ¿sabes? Madre mía Ojo, un creeper aquí Los creepers del vídeo que los han subido Sí, 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 sí Además que se ha notado siempre cuando hemos luchado contra ellos Aunque si te cubres con el escudo no te pasa nada, eh ¿Seguro? Seguro, seguro, mira Déjame ¿Dónde está? Tienes uno aquí debajo ¿Dónde? Vale, vale, yo me encargo Mira, eh Atento, Willy Mira Mira, ni me ataca, Willy, ni me ataca Madre mía, cuánto miedo me tengo Ostras, el escudo Es que el escudo lo peta, eh Lo peta Y además que yo creo que le ha temorizado un poquito, ¿sabes? Porque así es esto Vale, donde hay torches es que hemos estado nosotros, ¿verdad? El Intimidator Sí, por cierto ¿Has cogido todo de los hornos? Porque a ver si vamos a dejar aquí las cosas No, 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 hemos dejado los hornos Pero porque todavía estaban en funcionamiento Vale, ¿los dejamos ahí de momento y seguimos explorando? ¿Te vas a acordar? Sí, sí, sí Vamos a... Mira, aquí hay otro creeper Vamos a ver si... Las telas de araña las podríamos coger para las cuerdas También te lo digo A nivel curiosité Madre mía, cómo ha petado Oye, ¿escuchas a alguien reírse? Ja, 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 ja Sí, yo Vale, y... Madre mía No, creo que hay una bruja por aquí, eh Vale, por aquí a la derecha me suena a mí Vale, a mí no me suena por ahí Vamos a coger también hierro Vale, te antorché un poquito para que sepas que por aquí hemos venido Perfecto Tú vete pillando Y por aquí... Uy, Willy ¡Mira este sitio, mira! Pero escuchas a la bruja, ¿verdad? Sí, es más ¿He escuchado algo más? Uy Como que está por aquí la bruja, ¿la escuchas? Sí, 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 la escucho Sí, sí, se ríe como una... como un plan mala gente Vale, 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 vale ¡Te encargas! ¡Ay, muy buena hora de descubrir! ¿Has visto, no? Cómo lo he petado Claro, no, cómo ha petado él Vale, atento porque por aquí... Pero bueno, lo he petado yo en realidad Nos estamos alejando un poquito Nos estamos alejando un poquito La escuchas, ¿verdad? La risa Sí Nos estamos alejando... ¡Uy, va Willy! ¡Mira la luz que hay allí! A ver... ¿Dónde estás? Oye, ¿sabes qué? Aquí, aquí, aquí Vamos a tener un problema para volver Sí, te estás alejando Sí, dime, dime ¿Qué luz? Esa de ahí abajo Uy, esta luz no es luz de un día, ¿eh? Vamos a tener problemas para volver, ¿eh, Willy? Te lo digo No, no, no Vale, cuidadito Vale, aquí no hay nada Es que esto es una cacho minata, ¿sabes? Esta es una mina de... Si es que lo dijiste tú ya Que en este episodio, si vamos... Cuando volvamos a casa Es que va a ser como en plan Tenemos de todo, ¿sabes? Exacto Por cierto, estoy mirando por si Tuviésemos también un poquito de diamante Que no nos vendría nada mal, ¿eh? Claro que no Vale, pues igual lo consigo Fíjate lo que te digo Uff Tienes cubos de agua, ¿no? Sí ¿Bajamos ahí? Bajamos Voy a hacer una escalera para subir luego Uff Qué típico lugar de diamante, Willy Fuera de bromas Pues sí, de momento yo voy cogiendo hierro Porque es que tenemos... ¿Cuánto hierro tenemos ya? Pues el que se está procesando más El que tengo ahora mismo en el inventario Tengo 10 en el inventario Hemos hecho todo lo que necesitamos De picos y demás Y tenemos todavía cocinándose Así que... Agüita moreno Es como que el hierro se está haciendo de rogar, ¿verdad? Por agua o por aquí Vale, aquí tenemos más Sí, pongo agua Uff Era una muy buena idea Por aquí Y por aquí Ahí lo llevas Aquí Ese es el típico lugar, tío Pero es que por algún motivo No aparece Igual en esta versión Han cambiado los típicos lugares Es verdad, a lo mejor ya lo sale en esta... En esta... Por cierto Esto vendría bien que lo cogiésemos Para hacer pociones Sí, redstone Tengo yo redstone Tengo yo redstone Vale, vale, vale Pues un poquito más Porque así somos ¿Qué somos? ¿Extremos o extremos? Extremos Extremisimos Vale, pues seguimos Pues a ver si... Yo me volvería, eh También te lo digo Yo también volvería Vamos a recoger un poco los... Eh... Los hornos Básicamente Porque ya se habrá terminado de procesar todo el material que habíamos dejado ahí dentro Y... Una vez que hagamos eso Empezamos a explorar la mina, ¿vale? Pues lo veo perfecto Y además vamos a encontrar el típico cofre Oro No... No, que allí de todo viene el... Vale ¡Oro, oro, oro! ¡Aquí hay oro! Sí Madre mía, que descubrimiento, ¿no, Vegetta? Sí, eso es lo que había dicho, ¿no? Vale, vale, vale Pues estoy aquí picando, Lorete Madre mía Pensaba que estaba diciendo que en los cofres íbamos a encontrar oro Oro Vale Uy, ¿por aquí? Uy, ¿no tengo... ¿Tires antorchas? Sí, sí Yo ya me he perdido, eh Te lo digo ¿Me das? No, no, yo sé por dónde hemos venido Toma La mitad de mis antorchas Ahí te las he dejado Vale, te lo agradezco, hermano Pa' que las goces Pa' que las goces, hermano Madre Uy, vale Vale Vale, aquí viene ahora, volvemos Volvemos a los... a los... a los cofres, ¿vale? A los horros Vale, yo te sigo Ahora mismo tenemos todo lo necesario Y si encontramos los cofres ya flipo No, es que vamos a encontrar... ¡Eh, aquí está la bruja! ¿Dónde? Aquí, mira como ya no se ríe tanto, eh Ya no le hace... pues voy a bajar a por ella Vamos Me he mirenado A mí también ¿Las rivintas? Eh... bueno Hay que ir a por ella, hay que ir a por ella dentro de que... Nos quedemos sin vida, ya está muerta Uy, 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 uy Voy un poco mal de vida, eh, también te lo digo Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Estoy aquí, crack. Vale, vámonos a nuestro sitio, ¿vale? Te sigo. Bueno, aquí ya me he perdido un poquito, también te lo digo. Sí, es que me he perdido por aquí arriba. Vale, vale, vale. Eh, ¿agua? Agua. Madre mía, ¿cómo suena el agua ahora? Claro, han cambiado el sonido. Gracias, Vegetta, eres todo un crack. Vale, me encargo. Uf, madre mía, de verdad. O sea, ¿me has dejado vendido o no lo siguiente? Ahí está. Pero si te he protegido. He subido yo a luchar y te he dicho tranquilo, pequeño. Si es que sos de mala persona. Madre mía. Pues es que pensaba que había su... Volvemos por aquí. Aquí está. Madre mía, Willy. ¿Qué sería si no fuese por mí, eh? Madre mía. Pues nada, es verdad. Vale, entonces... Tenemos. No, no, vamos a dejar más hierro, ¿no? Igual no... A ver. Nos lo llevamos todo, vale. Estoy en casa porque volver aquí sería una pérdida de tiempo. Y ¿sabes qué? Estamos no perdiendo el tiempo. Vale, bajamos por aquí. Pues bajamos. Pues yo, mira, hago parkour. Bueno, aquí hay arañas, ¿eh? Pues mueren. Vale, sigamos. ¡Qué caída! Quiero encontrar... ¡Vamos a la caída! ¿Seguro? No. Espera, creo que puedo saltar a esa zona de ahí. Aquí abajo hay una caída, ¿eh? Pero esta misma caída creo que llega... Llega hasta la misma altura que tenemos aquí debajo. Desde aquí podemos saltar aquí. ¡Uh! Vale, pues saltamos. Vale. Y ahora tenemos que seguir explorando la mina. No, no hacemos que salir de la mina porque la mina es donde encontraremos las cosas, tío. Cierto, cierto. Aquí hay cositas, ¿eh? Escucha arañas. Es verdad, por ahí no hemos atravesado. Bueno, ese bloque. ¡Uh! Mira, aquí a la izquierda. Antorchamos. Escucha arañas, ¿eh? Pues morirán bajo nuestras anchas. ¡Uy, mira! Mira de tren. Yo creo que hay arañas en el piso superior de aquí, ¿eh? Pues ya ves. No nos puede hacer nada. Hay un piso aquí arriba, ¿eh? Vale, ahí es... ¡Uy! Estoy viendo la mina. Aquí está. ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Tengo la espada de arañas! ¿Pero qué dices? Y ahí que te la juegas. Vale, majestas, son venenosas, ¿eh? Ya, 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 imagino. Vale, me he envenenado. Puedo subir, puedo subir. Aprovecho que estoy envenenado. Vale. Aprovecho para ir primero, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Rompemos? ¿Rompe aquí? ¿Rompe aquí? ¿Rompe aquí? Lo estoy, lo estoy partiendo. Vale, fuera. Vale, perfecto. Ya está. Me giro aquí, me... Como... Te cubro. Un filetillo y dale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Necesito carne cocinada, ¿eh? No tengo. Tengo filete de pollo. ¿En serio? Pollo, pollo. Pues... ¿Tienes hornos? Eh... No, los hemos dejado allí. Pero bueno, que cocinamos bien. Ah, vale. Me has dado pollo cocinado. Ya ves, tú qué tontería. Vale. Escucha. Eh... Podemos hacer dos cosas. Subir por aquí. Yo subiría, ¿no? Vale, pero por aquí hay otro camino que Willy sinceramente... Huele, ¿no? ¿Ese camino huele? Pues huele. Vale, quito la antorcha para saber que no hemos venido por aquí. Vale, mira, por aquí es. Baja por esta zona. Sí. Vienes por aquí. Y atento, porque tú me vas a decir... Pues sí, ¿verdad, Vegetta? Vale, ese es el típico sitio... Vale, vale. Ese es como el corazón de la mina, ¿no? Exacto. También te digo que... Oye, yo creo que ya la versión 1.1 es una versión decente, porque decían que en estas zonas de aquí que habéis visto como hay como una esplanada. Sí. Decían que ahí iba a haber mini jefes. Y yo creo que ya va a ser una hora, ¿no? De que lo ponga. Pues igual lo hay. Lo que pasa es que tenemos que ir para allá. Vamos a ir para allá. No, porque si no nos lo hubiesen dicho. Willy, estoy dentro. ¿Qué hay? A ver, ¿saltamos juntos o qué? Una. Pero si estás aquí... ¡Uy! Dos. ¡Oh! Y tres. Madre mía, como nos la quería dar con queso, ¿eh? ¡Uy! Vale, un murciélago. Creo que el murciélago me ha atacado no puede ser, ¿no? Vale. ¡Oh! Aquí está. Este es el que me ha atacado. Madre mía. Vamos. ¿Cómo le da la vuelta a Willy? Madre mía. No sé de aquí el envoltorio. Vale, cuidado. La envolvente la has hecho. Ahora. Uy, qué lugar. Uy, qué lugar es este, Willy. No me gusta ese lugar, ¿eh? Es el típico lugar. Aquí ha muerto gente en este sitio, ¿eh? Hombre, ya ves. Y sus hijos también vinieron y murieron también. Es el típico lugar donde mueren los hijos y los padres. Uy, mira, uy. Hierro, 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 hierro. Pilla hierro. Uy, uy, uy. Tú eres muy de Iron, pero ¿sabes qué soy yo más? De Diamantum. Exacto. Y acabo de encontrar un lugar. Es como que lo evidente en esta versión deja de ser evidente, ¿verdad? Sí, sí, porque es que es decir, generalmente donde estoy yo ahora mismo es el típico lugar donde hay diamante, pero primero a lo bestia. ¿Qué altura estamos? Vente si quieres, porque acabo en... 25, estamos en la 25, aquí no puede haber diamante. Pues te va a gustar un sitio bastante, vente conmigo. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Sígueme. Bajamos, bajamos. Por aquí, por aquí puede haber, ¿eh? Amigo, mira. Ahí y por aquí. Oh, aquí continúa la mina. Y por aquí estoy viendo oro. ¡Más oro! Más oro. Igual es una mina de oro. Oye, tampoco hemos encontrado esmeralda, lo cual me parece un tanto curioso. A mí también me resulta curioso, ¿eh? Uy, parece que un creeper me quiere matar. Pero si no puede, madre. Esta mina es como extrañamente grande, ¿verdad? Sí. Y además no hay nada. Nada, bueno, decir, hay iron y demás, pero no hay diamante ni cosas así en plan superinteresantes. Sí, confirmamos porque me acabo de pegar una pateada increíble por dentro de la mina y no he encontrado nada, ¿eh? Por cierto. Dime. No se supone que con lápiz lazuli rebaja. Es decir, podríamos ya encantar, básicamente, vaya. Sí, sí, ya podemos encantar, por supuesto. Pues hay que encantarnos cosas. Claro, tiene que ser de diamante. En cuanto vayamos a casa. Bueno, no necesariamente, pero bueno. ¿Tú piensa que ahora en esta versión? Hombre, de diamante, claro, seguramente las armadoras de diamante sean más tochas. Hasta el oro es más bueno ahora, ¿eh? Cuidado. He cogido un montón de lápiz lazuli, ¿eh? Vale, yo estoy echando un vistazo por aquí, a ver si encontrase algo más, pero no es el caso. Así que me piro hacia donde estés. Me he quedado sin antorchas. Pero mira, tengo esto. Perfecto, compañero. Pues ya me había perdido, pero ha llegado tú como si fueses un agua de mayo. Vale, déjale, déjale, déjale que se... ¿Lasa tú? No. Pues se ha matado con su propia flecha. No, no, le he matado yo. Vale, entonces. Cuidadito, porque todo esto está explorado. Doy por hecho que te han metido por allí. ¿Qué lugar queda, tío? Es decir. Pues quería meternos por un sitio que había visto yo, que había por aquí. Incluso, falta también la zona de las arañas, ¿eh? A las muy malas, podemos volver donde las arañas. Sí, de hecho vamos a volver por ahí. Vale, vale, vale. Así estamos más cerca de la superficie e igual por ahí encontramos algún cofre o por el contrario, otra bajada que nos conduzca hacia el tan ansiado diamante. Vale, pero aquí no hemos venido, ¿eh? Lo sé. Pues nos podemos. ¿Las mías detrás no las coges o qué? Mira, mira, mira. Uy, muchas gracias. Mira, mira lo que hay por aquí. Willy, sube, 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 sube. ¿Has visto? Tiene potencial, ¿eh? Tiene potencial, pero se va a quedar ahí, me da a mí. Sí, sí, no hay como, no hay ni un... Ni un... Igual, escucha, estamos súper cercados y han quitado los cofres, que tengo que saber. ¿Te imaginas? Pues yo que sé, puede ser. Es decir, lo vería un tanto absurdo, pero... O sea, lejos de arreglar... Sí, bueno, no sé, son una... Mojan es así. Mojan es así. Vale, por aquí nada. Que bien. Sí, ayúdame a coger las vías, ¿no? Que parezco aquí el... Paragrita de las vías. Vale, es que he encontrado un sitio especial. Madre mía, ¿cómo va a pillar este creeper? Vale, vale, vale. Este es el sitio especial. Por aquí a la derecha... Uy. ¿Esqueleto? Esqueleto aquí también. Madre mía, ¿el opeto? Vamos. Estamos en plan... Sí, sí, sí. Tiki, tiki, taca, taca. Ah. Uh. Vale, necesito comida, ¿eh? ¿Has encontrado algo? No, casi muero. Vale, te comento una cosa. Es decir, eh... La comida escasea demasiado, me da a mí. Vale, eh... Yo estoy a punto de morir, ¿eh? Prácticamente. Vale, voy a por ti, voy a por ti. O vente a por mí. Vale, voy a por ti. ¿Dónde estás? Vale, ahí veo tu tag. Vale, me quedo quieto. Y tengo un chuletón para ti. Madre mía, justo el que necesito. El último chuletón que tengo. Me quedo quieto porque aquí además hay un sitio que puede ser interesante. Es una bajada. ¿Una bajada? Sí. Y yo creo que puede ser tomar el chuletón. Puede ser la última. Mi último chuletón, ¿eh? Es decir... Madre mía, el último chuletón de la temporada. Uf, lo he pasado mal, ¿eh? De verdad. Vale. Eh, por aquí podemos continuar. Pero aquí a la derecha... ¿Escuchas arañas? Sí. Mira, podemos continuar por ahí por el agua. Y por aquí a la derecha, ahí la bajada que te digo. Mira. ¿Has visto? Uf. Sí, pero estas bajadas no llevan a ningún lado, sí. Mira, en esta versión sí. Oye, nunca había visto una mina tan grande, ¿eh? No, aquí nada. No, no, es decir... Tan grande a la vez como tan vacía. Sí, 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 sí. Estamos pagando los platos de otro. ¿Por? No sé, lo típico. Vale. Por aquí venimos. Oye, no es que no molaría subir en vagoneta, en realidad, a nuestra casa. Ya ves. Pero no es el caso. ¿Por? Por aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, hay un camino que lleva donde estábamos antes. ¿Que lleva Belén? Vale, Willy, ¿me puedes quitar el agua, por favor? Porque si no, voy a tardar dos años en llegar hasta ahí. Muchas gracias, compañero. De nada, crack. Crack. Vale, por aquí sigo avanzando. Escucho a Willy peleando. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No, madre mía, ¿cómo le he puesto? No hay nada, tío. Es increíble, te lo digo en serio. Ni un cofre, ¿verdad? Baja, baja, baja. ¿Bajo? Sí. Porque por aquí sigue la bajada. Vale, mira, por aquí sigue la bajada. Esto ya es lo último. Así que le he hecho yo un vistazo para que no vengas. Pero vamos. Pues me he quedado prácticamente sin pico, ¿eh? Vente aquí. Yo tengo otro entero, ¿eh? Así que no hay problema. Vale, vente, 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 vente. Y nada, tío. Bueno, por lo menos no nos pueden decir que no hemos explorado una mina, ¿eh? De verdad. Lo he hecho, está hecho y además bien hecho. ¿Sabes? Al 100%. Esto ya más no se puede. Yo creo que es de las veces que más tiempo hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. Pero oye, que la hemos completado al 100% prácticamente. No, no, no. Si no, prácticamente. Si la hemos completado, vamos. Seguro que hay algún huequecito. El típico hueco tonto. ¿A dónde las arañas? Sí, pero me extraña todavía no encontrar ni un solo diamante. Es decir... No, no, es muy extraño. Es verdad. Ya no solo diamantes, sino que ni siquiera cofres, ni siquiera nada de nada. Vale, te estoy siguiendo. Vale, me das un extra. Aquí arriba hay arañas. ¿Y te has fijado que por aquí se puede subir? Sí. Toma, ¿a qué te doy? Eh, un pico. Toma. Eh, bueno, el mío está a punto de destruirse. Le quedan dos picadas al mío, ¿eh? Te lo digo. Vamos a subir por aquí. Uy, detrás, Willy. Vale, vale, está a punto de morir. Ya está. ¿Y dónde sale la araña esta? Aquí está, vejera, vejera. Cuidado, Willy. No deberíamos hacer esto porque no tenemos comida. Sí, sí, nos vamos, nos vamos. No tenemos comida. Qué manera de pillar, ¿no? Ostras, ostras. Ostras. Vale. Ostras. Vale, ten cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado. Cuatro corazones y no me puedo curar. Uff. Vale, necesitamos hacer una mesa crafte, ¿vale? Mmm, yo tengo ninguna. Vale. Un horno. Y, ¿qué más? Tengo, oye, espérate, tengo carne podrida. Toma, Willy. Vale, esto me va a servir, ¿eh? ¿La carne podrida? Sí, lo voy a comer. Me he tomado una sin que tiene la infección. Yo sí, me he tomado un infectado. Yo también. Ahora, otro. Vale. Vale, dos creepers a la izquierda. Uff. Estamos pasándolo mal, ¿eh? De verdad. Sí. ¿Tienes algo crudo aquí? Nada. Nada. Voy a matar a ese creeper. Vale. Que explosión, ¿eh? Sí. Sí. Tenemos una patata en casa, ¿verdad? ¡WATI! ¡UN COFRE! ¿En serio? Te lo digo en serio. Vale, dame dos segundos. Te estoy cocinando una patata. ¡No! ¡La patata no la cocines! Que sí, que sí, que hay otra en casa. ¡Uff! ¡Qué susto, tío! Vale. Ahí estamos. ¡Vente, vente! Ahí estamos. Todo sea por sobrevivir un día más. A ver. ¿Cofre? ¡Míralo! ¿Qué hay dentro? Te doy a ti los honores. No le doy a esto. ¡Madre mía! Antorchas. ¿Qué hay? Un pico. Mira, no querías un pico. Sí, sí, sí. Perfecto. ¡Uy, pan! ¡Y pan! ¡Ostras, el pan! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? No, 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 no. ¡Oye, otro cofre enfrente! ¿En serio? No. Pensaba que sí, pero no, no, no. Vale. Como engaña, ¿eh? Sí, sí, pero además lo he hecho muy motivado porque pensaba que era así. Vale, vale. Vamos a darnos la vuelta y vamos a venir por aquí. Vale, con la tontería un cofre al menos nos hemos llevado. Sí, sí, yo ya pensaba que nos habían quitado, ¿eh? Sí, pero no. Somos unos cracks. Buscadores de tesoros. Y que somos cofres donde nos los hay. Vale. Te sigo, ¿eh? Sígueme y te sigo, papi. Bueno, vamos a darle nada. Yo pensaría en salir casi, ¿no? Pero sin el casi, yo me iría ya. Es decir, visto lo visto, aquí lo único que puede pasar es que se acabe la serie. Uff, cierto. Vale, ¿y si volvemos a donde las arañas? ¿Si sabe dónde está el sitio? Os iría a jugarnos la demasiado. A ver, las hemos destruido. Ah, ¿y qué es las nuevas? Ahora estoy del spawn. Ah, de este no, de este no. ¿De la anterior sí? No, no, yo digo de este. A ver, pues vamos. Vamos, ¿qué somos? ¿Cobardes o qué? Un poquito, la verdad. Sí, sí. Vale, ahí está el spawn. Vale, perfecto. ¿Cómo lo hemos clavado, eh? Willy, cuidado. Vale, vale. Que pillen. Cuidado. Uy. Vale, ya está, ya está. Destruida. Perfecto. Willy, 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 Willy. No lo cuento, eh. Sí, sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Toma, 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 toma. Ostras, que no lo cuento. Uh, 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 un corazón. No, no puedes morir, eh. Corazón. Uh. Que no puedes morir por el veneno. En esta versión, claro que sí, podemos morir por el veneno. Sí. Claro, en hardcore sí. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Vale, ya no me curo más. Todavía queda otra, tío. Necesito piedra, eh. Toma, toma, piedra. 45 tengo. Toma. Willy. Uy, que susto. Que eras tú, que eras tú. Madre mía, me había visto cara de araña. Vale. A ver, por aquí. Uf, chavales, estoy tenso y todo, eh. Me queda pegado, ¿eh? ¿Algún lado? ¿Aquí? ¿A la araña? La sigo escuchando a la araña. Vale, está aquí. Enchúfala con el arco, con el arco. Vale, me ha tocado, eh. Sin prisa, eh. Allí enfrente, he visto más tela de araña todavía. Uf. ¿Tú crees que merece la pena? No. Para nada. De hecho, es que no sé qué encontramos aquí. Con la tela de araña no encontramos nada. Pues nos vamos, eh. Mira, Willy, por aquí. ¡Uh, creeper! Vale, vale. Que nos hagan una subida. Necesitamos una subida, eh. Ahí estamos. Vale, por aquí nada. Uh, ¿y esto blanco? Nada. Qué bien. Yo empezaría a subir, eh, Vegetta. Que si no, no lo cuento. A mí ya no se me va a recuperar la vida, eh. Vale, ni a mí tampoco. Y no tengo comida. Y tenemos que llegar hasta casa. Madre mía. Eso sí que va a ser hardcore, eh. Sí, esto es como una aventura más en nuestras vidas. Pero, Willy, que la gente nos apoya en que la serie va a durar, eh. No sé yo. ¿Tú crees? A ver, yo soy muy optimista. Y yo te digo que no vamos a morir. ¿Sabes? Es decir... Bueno, a ver, continúa tú que yo... Vale, tú de hecho puedes seguir explorando lo que quieras. Es decir... Sí, a lo mejor no exploro demasiado, eh. También te lo digo. Vale, estoy casi fuera. ¿Estoy fuera ya? ¿Fuera? ¿Sí, del todo? Madre mía, ni he hecho aposta. Mira, 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 mira. Luchamos. Es de noche, eh. Cuidado. Vale, carne de zombie. Cometela. No deja nada el mamón, eh. Dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vegetta, vegetta. Uy, uy. No, volvemos, volvemos, volvemos. ¡Ostras! ¡Huele! Vegetta, volvemos. Vegetta, volvemos. ¡Uf, uf! Vamos. ¡Metete, metete aquí! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Yo esperaría casi hasta mañana, eh. Pues nada. ¿Tienes tierra? Eh, no. ¿Qué querías cultivar aquí o qué? Sí, sí, vamos a cultivar, eh. ¿Pero tienes tú? No. ¿Entonces qué vamos a cultivar? Pues hay tierra ahí arriba. ¿Y vas a salir tú ahora? Vale. Yo tengo tres corazones. No sé cuántos tienes tú. Madre mía, calla, calla. Estoy haciendo aquí un hueco para cultivar. Vale. ¡Qué supervivencia, eh! ¡De verdad! Sí, 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 sí. ¡Esto es muy extremo! Es muy huijeta extremo. ¡Uh, mira! ¿Tienes agua, no? Sí, tengo agua. Vale, cuidado. No nos golpeamos con el pico ni nada. ¿Puedes hacer una jada? Eh, no tengo mesa de crafteo. Pues yo tampoco. Pues qué bien. Vale, tira. Tengo dos de... Dos de madera. ¿Tú cuánto? Aquí, tres. Acabo de coger. Vale, pues toma. Estas dos. ¿Me estoy encima? En las escaleras. Ah, vale, espérate. Vale, tengo tres. Aquí, toma. Una y dos. ¿Tienes el cubo lleno de agua? Ya lo he tirado aquí. Vale, perfecto, perfecto. Necesitamos una azada, ¿no? Sí. Tengo polvo de hueso, eh. Yo también, yo también. ¡Qué extremo, eh! De verdad, yo creo que nunca había estado a este extremo en mi vida. Vaya. Vale, voy a poner una antorcha. Para que así haya también luz. Y pueda crecer el cultivo. Sano y fértil. Vale. Voy a poner aquí... ¡Ah! ¿Y tengo que hacer un horno, Willy? ¿Un horno para qué? Para cocinarlo, lo que plantemos, ¿no? No, vamos a poner trigo, ¿no? ¿Ah, tienes trigo? Claro. Vale, entonces sí. Vale, necesito piedra que tengo aquí, azada. Vale, perfecto, allá vamos. Vale, esto por aquí. Y en cambio, ha sonido también de esto. Vale. ¿Ya está crecido al máximo esto? Sí, está amarillo. ¿Ahí estamos? Madre mía, chaval. ¡Qué extremo, eh! A quien se le diga esto, eh! Uy. Uy. Vale. Ahí caga. Ha gastado, ¿no? Vale. Vale. ¿Cuándo tienes tú? Tengo cero. Lo tienes tú todo. Vale, toma. Madre mía. ¿Tiene más polvo de hueso? Tengo más polvo, 10. Dale, dale. Oh, hombre, pues planta, planta. Dale, dale, dale. Vale, además todavía no me estoy curando, eh. Yo tampoco. Vale. Pillamos esto, esto, esto y esto. Vale, eh, te has cargado varios skin que estuviesen Vale, tengo tres más de hueso Puedo usar más Uno, dos Uno, dos, vale Vale, perfecto Tengo ocho aquí Me digo doble, también te lo digo Ah, te escucho doble, vale, un momento Vale, ya no tengo más, compañero Ahora ya no te puedes escuchar doble Vale, tengo pan aquí Pues perfecto, salimos Salimos Yo solo tengo, este es el último pan que tengo, eh, también te lo digo Yo no tengo más pan que el que tengo en la mano Vale, pues Nos la jugamos Oye, no, espérate, ¿y hacia dónde vamos a ir? Escucho un zombie Hacia la nieve, podemos ir, Willy, si quieres, hacia la nieve Yo es que no sé ni dónde estamos, eh Si encontramos los pírulos de nieve, encontraremos la luz en la noche Uf, ¿te acuerdas de dónde entramos? Eh, ni idea Vale, tengo ni idea, es decir Podemos salir hacia la zona de nieve Sigue siendo de noche, eh Pero somos valientes o no somos valientes No, para nada Yo sí que lo soy Vamos, por ahí, Willy Aquí hay una mejor salida Pero Willy, ya si fuera Vale, yo también Ostras He escuchado un golpeo, eh No, 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 ha sido yo Vale, nos vamos Vale, estamos aquí arriba, desde aquí observamos Los pírulos de nieve, los veo ¿Dónde estás? De atrás tuyo, crack Estoy perdido Madre mía, mía, hacia arriba Uy, ah, vale, vale, vale Vale, está en esa dirección Allá vamos, eh Sin parar, sirve Vale, vale, vale Te sigo Cuidado que la comida... Oye, oye ¿Champiñones? Sí, sí, sí Sígueme y te sigo Papi ¡Eh, eh, un pollo! Madre mía El pollo no lo vamos a comer No lo vamos a dejar ni las patas Míralo Vale, aquí hay otro pues No lo vamos a dejar comer también Madre mía Un esqueleto Ardiendo, ardiendo Vamos, nos quedamos con tus huesos Vamos ahora que... Parguelita Vamos Y aquí hay otro que se ha delatado con el ruido Vale, Willy, entonces Aquí estoy viendo el hielo Madre mía, por favor Si encontramos una sola antorcha de las que pusimos en la noche No, no, es todo recto a la izquierda Por aquí, por aquí No puedo caminar muy deprisa, eh, te lo digo Un conejo Dos ¡No lo mates, Willy! ¿Por? Tan mala suerte Tan comida, eh Pero mala suerte también Matar al conejo Vale, vamos a parar, vamos a parar ¿Tiene mesa de crafteo? Eh, no, la hemos dejado allí Vale, eh, toma, vamos a cultivar Coge el árbol ese Vale Uff, chaval, que extremo, eh Extremismo Que hardcore, podríamos decir Pero mucho además, eh Madre mía Con los cultivos Vale Esto por aquí ¿Quieres ese crafteo o no? ¿Si tienes polvo de hueso? No Lo gaste antes Toma Vale, ¿Hornos? Eh, los podemos craftear Uno por aquí Ya está crafteado Tengo Carbón Que acabo de meter Perfecto Oye, yo lo siento mucho Me encantan los conejos Pero Este va a pillar Yo no los puedo matar Va contra Contra mis sentidos Conegiles Bueno, pues Te morirás de hambre No Porque me alimento de aire ¿Sabes? O de la sangre de los enemigos que mate Uff A mí te digo que me acabo de zampar dos pollos ¿Sabes? Vale Allá vamos Oye, lo hemos recuperado, eh Muy bien además Sí, 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 sí Bueno, tengo En contra de cocinarlos Digo, de cazarlos Pero no de cocinarlos Claro, claro Te los puedes comer Pero no te los puedes matar Exacto, exacto Ese es mi tema Vale, pues ya está Compañero Nos vamos Queremos, aunque sea la casa nuestra ¿Sabes? Para saber que hemos llegado Hasta nuestro hogar Efectivamente Con la piel de conejo Podemos hacer armadura, ¿no? Eh, no lo sé Creo que de zapatos Madre mía Pues serían los zapatos Y con eso se salta más, claro, ¿no? Ehm Hmm Inteligente pregunta Vale Esto a la izquierda Sí, 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 sí Porque eso lo vimos Lo vimos justo de frente Madre mía Huele que encontramos el camino a casa No, no, es que no había duda Ahí están las escaleras Las grandes escaleras míticas Mítiquísimas, además En serio, vamos a llegar acá Si vamos a hacer ahí un Pfff Vamos Un desembolso Que vamos a dejar ahí Todo el hierro Somos como... Somos como los típicos Marineros Que se van varios meses al mar Pero vuelven llenos de pescado Mira, voy a comer a cargar esta vaca Sí, sí Te he hecho caso Vale Eh, también podíamos hacer cañas para pescar Que ahora hay más cosas para pescar Pues podríamos, eh Sí, sí Que en esta versión creo que puedes pescar otras cosas Que no solo son peces, eh, Willy Ah, vale Pues lo haremos Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Hemos llegado a casita Así que bueno, si seguimos Viendo que os va encantando la serie Madre mía, casi no lo cuenta Seguimos viendo que os va encantando la serie Pues mañana habrá episodio nuevo en el canal de Vegetta Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau